Nuestros invitados nos platicarán de sus vivencias, su trayectoria, sus planes y además sus secretos. Quédate en Nochecita con Mariana. Muy buenas noches. Muchas gracias por pasar esta nochecita de sábado caluroso. Muy caluroso. Muy caluroso, ¿verdad? Aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Y esto es Nochecitas con Mariana. Y bueno, no sé por dónde empezar. Hay muchas noticias muy especiales. Nos acompaña el doctor Óscar López. ¡Bravo! Por segunda vez en la historia de este podcast. De este podcast. Y han pasado cosas interesantes. Tienes mucho que contarnos. No, no, no. Tengo muchísimas cosas. Ahorita lo único que no me gustó es que perdió... La Barbie. La Barbie. Mi adorada Barbie. Sí, porque hoy es una noche de box, de box femenil. Sí. Peleó la hija predilecta de Izmiquilpan, Mayeli Rosquero. Y mi tocaya, Mariana la Barbie Juárez. Gracias. Y la verdad fue un peleón. Sí. Sí, no, bueno, es que ya, Marianita, bueno, pues, este... Sabemos que los boxeadores tienen una caducidad. Ya tiene cuarenta años. Eso te iba a decir, creo que la tocaya y yo ya estamos más pegadas al cuarto piso que al tercero. Maye es un poco más joven. Ella vino al programa en febrero. Sí. Y creo que nos dijo que tenía treinta y dos. Mayeli. Mayeli. Sí. Y, este, bueno, creímos que, bueno, la Barbie, pero, bueno, esto es también parte de la jugada. Ella, además, este, siempre ha hecho un excelente, excelente trabajo la Barbie Juárez. Nos ha dejado muchas satisfacciones. Y, bueno, pues, si es el momento de que ya las cosas tengan que suceder, pues, este, queremos y siempre recordaremos a la Barbie Juárez. Sí, porque, además, ellas, junto con la guerrera, con la guerrerita, son de todo este semillero de darle el auge al box femenil en México. Y las dos son mujeres muy inteligentes, no solo como deportistas, porque, además, han diversificado su carrera. La Barbie actúa, modela. Mayeli, además, es experta también en otras disciplinas, también de deporte de contacto. Y, pues, me parece, sí, que fue un peleón, la verdad, este, hacía falta ver, nos hacía falta una noche de box como esta, porque quiero decirles que Oscar y una amiga, que ahorita la vamos a invitar a que pase. Entonces, tenemos otra sorpresa, por eso les dije que no sabía por dónde empezar. Nos fuimos a la tienda que está aquí en la esquina de Promo Estéreo, porque ahí tenían el box. Sí, ahí estaba. Y estábamos viendo el box. Y, bueno, le mando una felicitación al profesor Manuel López, que es el entrenador de Mayeli, y, obviamente, a Mayeli también un fuerte abrazo, igual que a Mitocaya, que a Mariana. Yo creo que ya a cierta edad, Oscarito, ¿qué opinas tú? Yo creo que ya no pierdes, creo que ganas experiencia, ¿no?, cualquiera que sea el resultado. Definitivamente, este, yo creo que en todos lados, yo te voy a decir algo, yo siempre he amado el box desde chavo, yo los sábados con mi papá, nos poníamos a ver el box en el canal 4, me parece, que era el box de aquí, de la arena que está aquí en Perú. De la arena Coliseo. La Coliseo. La Coliseo. La Coliseo, la Coliseo, la Coliseo. No, mira, y no es cabula, ¿eh? Contéstale. Sí, contéstale, que tienes la dicha de... Hola, mamá, ¿cómo estás? Miren, qué poca agua para el café. No, mamita, este, ahorita va a bajar Luisa a darte, a acompañarte, no te preocupes. Ah, bueno. No hay pan. Este, sí, pero hay galletas. Hay galletas de Puebla, acuérdate que trajimos. Bueno. Sí, no te preocupes, gracias, no me... Mándale un saludo a Mariana. Ah. Ajá. Mándale un saludo a Mariana. ¿Quién es Mariana? Mariana, mira, tú nada más saluda a Mariana, luego te digo. Mariana, saludos. Saludos, Adelita, te mando un beso, te quiero mucho. Bueno, bravo, es la llamada que todos queremos recibir, de verdad, que gran bendición. Sí. Que todavía puedas tener, tener a tu mami, y estábamos que, y hasta viste, ¿cómo se día, agarraron a trancasos en la coliseo? No, a balazos. A balazos, ay, a balazos, Jesucristo. Fue una, alguna ocasión que, y no pararon la escena ni nada, sino que, este, estuvimos ahí investigando cómo había sido la jugada, ya hace muchos años, este. Por supuesto, aquel señorazo que, que hay, que arrastra un, que había tenido un accidente en un pie, y así, así boxeaba el, este, ¿cómo le llamaban? Híjole, y con tu papá lo recuerda muy bien, ¿eh? Porque inclusive fue hasta, hasta su cliente. Sí, es que mi papá es como la enciclopedia viviente del boxeo y la lucha libre, ¿no? Le apasiona ese tema. Sí, el, el, este, ay, cómo se llama, ahorita me acuerdo. Papá, si nos estás viendo, escríbenos en el chat, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El que, a ver, de un accidente de motocicleta. Entonces, este, lo veíamos, y, 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 y yo siempre dije, cuando yo trabaje, voy a retirarme como campeón. Ok. Sin bronca, sin invicto, inclusive. Y sí, hubieron algunos detallitos en la chamba, pero fueron así mínimos que resolví. Y eso, de verdad, te da mucha interés, a mucha confianza en lo personal, este, para poderte seguir trabajando, haciendo lo que quieres. Porque sabes que cumpliste, sabes que trabajaste, sabes que hiciste las cosas lo mejor, que tal vez no lo, no lo, que yo hubiese querido, que hubiese querido que hubieras, hubiese sido extraordinario, ¿no? Claro. Este, pero yo creo que en la medida de las circunstancias, para mi vida, para mi vida profesional, salí invicto, y además, este, salí como campeón, y eso es lo que deben de aprender algunas personas, y yo creo que Barbie debe, debe de tener esa situación y decir. Sí, retirarse a tiempo. Toca ya, por lo menos del boxeo, te voy a dar un consejo que no me has pedido, yo creo que a lo mejor ya es momento, porque además has diversificado muy bien tu carrera, tienes otros muchos proyectos, y estás en una edad muy plena, o sea, ya no estamos en el rango de las chavas de dieciocho, veinte, pero es una mujer joven, ¿no? Con experiencia, y con edad de todavía hacer muchas, muchas cosas muy padres, de verdad, una pelea espectacular, que vemos aquí en la tiendita de, de la esquina, en las siguientes semanas, ya les aviso cuando me va a llevar a regresar aquí a la cabina de, de Promo Estéreo, y yo te quiero preguntar algo, Oscarito. Sí. Tú eres dos veces doctorado, ¿cierto? Sí. Una por tus estudios, por tus créditos académicos, ¿cierto? Por los créditos académicos, así es. Y apenas, a principios de este año, te dieron otro galardón, un doctorado honoris causa. Un doctorado honoris causa, este, por la comunidad de universidades latinoamericanas. Ok. Y, de verdad, son cosas que a mí me, 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 me llenan mucho. Hoy que estoy pensionado, retirado, jubilado, este, ¿qué crees que eso me, me, me satisface mucho? Y me impulsa a seguir haciendo cosas, a seguir escribiendo, a tratar de ser mejor cada día, de, este, de, pues, de ser mejor, de ser mejor. Si, si ya, lo más fuerte de mi carrera, de mi vida, en todos los, pienso que, este, lo hice de la mejor manera, pues, hoy, este, tengo como que esa, esa situación. Además, te voy a decir otra cosa. Este, mis hijos, este, yo estoy, yo estoy, este, muy, muy contento con mis hijos. Cuando Alberto no se diga, pues, él se, se, él, a quien, les voy a decir la verdad, no creíamos que fuera a estudiar. Por su, por su condición de salud que desde, desde niño tuvo. Entonces, su mamá me decía, oye, que dile que este que estudie. No, 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 déjame a mi muñeco, déjame a mi bebé, él sabrá. Y un día, sin más, y, y gracias a su mamá, este, su mamá, este, también muy inquieta con, con la escuela. Me consta. Ella, ella, este, dijo, no, pues, quiero, este, terminar esto, lo otro, y, órale. Y se, y se llevaba a, a mi bebecito. Y luego un día su mamá dijo, este, quiero, este, ser abogada. Pues, échale ganas. Empezó su mamá a estudiar, y al poco tiempo, él dijo, yo quiero estudiar. Hijo, busca la escuela de tu, de tu elección. Claro que sí, yo te apoyo. ¿Y qué crees que, este, que, que se pone a hacerla? No con los puros dieces como yo sacaba, ahí sí. Pero además, eh, Albertito trabajaba, y trabajaba en una buena institución, como abogado. Sí, y, y, y ganaba una. En la mejor, en el mejor lugar, ay. ¿Están listos para recibir la otra sorpresa? Les dije que esta noche no se la iban a acabar, y, miren, espérense. Ya escucharon su voz, pero, les voy a decir, como una vez, me tocó dar la noticia en la casa de ustedes, a mis papás, les dije, no, es que, hoy va a venir una rubia despampanante, con el pelo hasta la cintura, tiene un cuerpazo, canta divino, y mi mamá estaba así de, ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? Y mi papá igual. Y cuando les dije, pues, va a venir fulana de tal, mi papá me decía, hija, ¿te cae que va a venir para acá? Sí, hombre, ya está en camino. Ella también es parte de, de esta familia, es un pilar de, de, de grupo LIL, ella está en el canal de televisión, la podemos ver todos los martes, ya desde hace dos o tres años, ahorita ella nos va a decir, ella es cantante, conductora, modelo, abogada, psicopedagoga, con ustedes, Estrella de la Rosa, ¡bravo! Muchísimas gracias. Ahí, entonces, ahí estábamos los tres hace rato, Estrella, Oscar y yo, en la tienda, viendo la, la pelea. Sí. Amiga, lo que no se planea, sale perfecto. La mera verdad que sí, yo, miren, vengo nada más de colada, pero agradezco mucho la invitación, Mariana, efectivamente, yo soy Estrella de la Rosa, esposa de Óscar López Castaño. Madrina de este programa. No debo decir eso y ya está. No, como los artistas, eso es este. Madrina. Madrina de. De nochecitas con mi queridísima Mariana. Madrina, ya viene el primer aniversario. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Faltan dos meses. Pues, hay que planear, hay que organizarse, ¿no? Sí, 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 hay que planearlo. Sí, sí, cuenta conmigo. Ok, ok, para, para festejar el, el primer aniversario y fíjate que difícilmente, no sé ustedes, recuerden que el programa es completamente en vivo, nos pueden escribir en el chat, recuerden que este podcast también lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, donde ustedes escuchen podcast, ahí estamos, en todas. A ver, ¿cuáles todas? Unas, ejemplo. Espeaker, Spotify, iHeart Radio, iHeart Radio, y si nos quieren ver, a través de Facebook. Y recuerden que tenemos el teléfono en vivo, ese teléfono tiene WhatsApp, entra aquí a la cabina, el cincuenta y cinco ochenta y cuatro once cuarenta ochenta y cinco. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Estrella o a Oscarito. O a ti. O a mí, lo que quieran, lo que sea que quieran comentar, estamos aquí a la orden en vivo. Creo que es muy raro, yo estaba haciendo un recuento en los días pasados, no, no, no conozco otra persona que tenga dos doctorados. Sí, tengo conocidos que a lo mejor tienen dos licenciaturas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo cuatro. Esa es, pero dos doctorados. Tengo uno. Pero dos. Sí, o sea, eres doctor al cuadrado. Yo sé que a lo mejor ustedes en su círculo cercano. Abby, ¿tú conoces a alguien que tenga más de un doctorado? Si tienen alguien que tenga más de un doctorado, escríbanos, pero yo creo que la única persona que conozco con dos doctorados es a Oscarito. Sí, es un privilegio y, como te decía, son cosas que vamos recibiendo y que de verdad me privilegian, me hacen sentir muy bien, con mucha confianza para seguir escribiendo, para seguir viviendo, este, para seguir, este, adelante con mucho ánimo. Y te decía de mi bebé que gracias a Estrella de la Rosa le sigue el ejemplo y termina. Ok. Y termina, pero ¿qué crees? Te voy a contar la triste historia que cuando él termina, manda ese, pues, prepara su titulación y ahí vamos todos y su mamá gritándole, ese es mi hijo, etc. Bueno, es que ya tenía, bueno, esa licenciatura, pero ya tenía otras carreras anteriores que estudió, tuvo la oportunidad de, tuvimos la oportunidad de estudiar juntos, ¿no? Que fue diseño de imagen. Eso te iba a decir. Que fue fisioterapeutas, porque somos fisioterapeutas. Fisioterapeutas. Así es, abogado, abogado, derecho, que fue lo, las tres carreras que él y yo pudimos estudiar juntos. O sea, ¿estás capacitada también para dar una terapia física, una rehabilitación? Yo tengo, yo tengo máquinas, camas y todo, pues, de hecho, teníamos en común mi hijo y yo un spa. Ok. ¿Tuvieron también una cafetería? También. Incursionaron en el barismo. Sí, sí, sí. Ah, también fue barista. Sí. Sí, sí, también fue, sí, cierto. Muy divertido el lugar. Sí, te acuerdas. Sí, tenía éxito, tenía muchos clientes, me acuerdo muy bien. Sí, y ahí cantábamos también. Entonces, este, en esta última carrera estábamos ya muy divertidos esperando a que le dieran su patente, su, ¿cómo se llama ese papel? La cédula. La cédula profesional. La cédula. La cédula. La cédula. La cédula. Y que se le ocurre. Y que se le ocurre adelantarse. Adelantarse. Y dice al cielo. Sí, al cielo, si no hay otro lugar para él, se va al cielo. Bueno, y qué triste fue cuando le hablaron a su mamá, porque su mamá también a la vez estaba también promoviendo su cédula profesional como abogada. Y entonces le hablan a su mamá y le dicen, oiga, ya están listas, ¿no? Las dos te avisaron a las dos, amiga. Sí, 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 yo lloré mucho cuando, cuando me dijeron, este, ya está, porque mi hijo la esperaba con, con mucho deseo, mucho cariño, esa cédula profesional como abogado. Y, pues, después, en post-mortem fue como llegó la cédula. Ok. Pues, ni hablar. Así es. Pues, hay dos, dos opciones, y recientemente terminó el mes de la, de la mamá, y en uno de los programas tocamos, tocamos el tema de, de la maternidad, pero desde cómo se vive de manera emocional, ¿no? Y también cuando pierdes un hijo, que desafortunadamente a nosotros tres ya nos tocó, ¿no? Bueno, despedirnos de, de un hijo, hay dos maneras de seguir viviendo en la vida, no sé ustedes qué opinan, una en modo víctima y la otra en modo sobreviviente, y yo creo que en la práctica los tres hemos seguido en modo sobreviviente. Sí, es que yo creo que cada quien siente esto de manera diferente. La mamá de Alberto, mi esposa estrella, ella lo vivió de manera diferente, y Luis, mi hijo, lo vivió también de manera diferente. Y la verdad es que yo no renuncié al dolor, yo dije, yo me voy con el golpe, porque no hay hojalatero que me lo saque. Y claro que hoy todas las mañanas que saco mi pantaloncito, ahí tengo una chamarra y la, y la playera que, con la que durmió esa última noche. No, pues me pongo a llorar. Claro. ¿No? Y ya lloro un ratito, ya me alivian a la canica o la morena, mis perritas, porque son muy, muy amables todas las mañanas. La chihuahuita. Y oye, en que me quito los guantes, porque como soy friolento, me quito los guantes. Y ya las tengo aquí saltando y nada, no veo así como salto, ¿no? No, pues me alegran. El día, este, voy a, abro mi ropero y veo ahí las cosas de mi hijo. Y digo, no, 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 no renuncio al dolor, está bien, qué bueno, este, es una cosa. Y se tiene que vivir, estás diciendo algo clave, ¿no? Porque, por ejemplo, cantas, conduces, también haces cosas de tema legal para el gobierno, eres escritor, vas a programas y demás. La gente pensará, ay, mira, ellos que, que campantes. Pero eso no quiere decir, ¿no? Que continúes con, con tus sueños, que no te des la oportunidad de vivir el dolor, porque no lo podemos hacer a un lado. Fíjate que es interesante porque, al menos a mí, en parte a mi hijo, a ella también en parte, como que te mueve, este, los niveles de la felicidad. Ajá, ajá. Y si antes eras muy sangrón, ¿no?, para, para ser feliz, hoy ya no lo eres. Ok. Hoy muchas cosas, este, las ves con más calma, este, les, estás con gusto en la casa, procuras no pelear, procuras comportarte, andar más, este, más serenado. Y, y eso, eso es lo que yo creo que te debe a veces. En, en tu manera de vivir la vida, eso cambió. Sí. Que tu escala de la felicidad sea más leve, ¿no?, como ahorita, que nos comemos un chocolate en la calle y lo disfrutas. Y a ti, ¿en qué te cambió, Estrella? Bueno, eh, yo aprendí a valorar más a las personas que están conmigo, porque siempre he pensado que, que quien está conmigo, aunque no esté muy cerca, está porque quiere. Ok. He aprendido a valorar a, a mi otro hijo, a dejarlo ser, porque también es un, un niño muy brillante. Eh, bueno, hablo de brillantes porque soy su mamá. Eh, quizás nunca me dieron los dieces que yo sacaba. Ella sí sacaba las mil dieces. Este, pero eso no importa, la calificación nunca me importó, Mariana. Y con esto cierro para decir que cuando hablo de brillantes hacia mis hijos es que hablo de, de gentes con valores, ¿sí? Este, mis hijos fueron personas criadas y educadas con valores. Nosotros siempre tratamos, porque pues no somos perfectos, de dar el ejemplo en la familia, ¿no?, de ser personas de bien, de estar, de estudiar lo que queramos. A mí no me interesa que el día de mañana yo quiera estudiar cocina, por ejemplo. Por decir algo, porque ya sea, sea algo hacer de comer, ¿no? Pero me refiero, no me importa lo que yo quiera estudiar, lo voy a hacer y lo voy a terminar. Bajo los valores que la familia requiere, porque es algo de lo que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido mucho los valores con las familias. Y bueno, pues aunado a esto, él ha sido un gran ejemplo también de esto que te digo, de valores, de enseñanzas. Y ahora como él habla de sus tiempos, ¿no?, que ya él se jubiló y que qué va a hacer y que hoy nos sorprende. Yo siempre, bueno, toda la vida lo he conocido, que ha sido un hombre muy inquieto, siempre un hombre de casa, se dedicaba a escribir todo el tiempo, siempre estaba haciendo algo dentro del hogar. Entonces, bueno, pues nos ha dado las sorpresas que ahora lleva a cabo y termina y concluye todo eso que durante muchísimos años se ha venido él trabajando, ¿no?, dentro de la casa. Entonces, esto que comentábamos en relación a ellos, pues yo estoy muy contenta y muy orgullosa de la familia que tengo, porque a lo mejor, pues, no somos como personas lo que queremos o lo que esperamos que sean con uno, ni nosotros con los otros. Estoy hablando de mi núcleo familiar. A lo mejor no somos, pero estamos. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, el respeto, los valores y el amor profundo que nos tenemos. Y que siguen cumpliendo sus sueños. Así es. También tú acabas de romper en la práctica un paradigma muy arraigado en los mexicanos. Pareciera que el final de la vida laboral, y yo lo he visto, yo vi en la familia de mi papá muchas personas que se jubilaban y a más tardar en dos años colgaban los tenis, ¿no? Sí, literal. Porque, exacto, en la vida necesitamos algo más que aire y comida, ¿estás de acuerdo? O sea, yo creo que la ilusión es todo. Mira, al respecto, y voy a mandarle un saludo a mi queridísimo amigo, el coronel Sanders. Ok. Porque es igualito, él es oaxaqueño, y él vive allá por Ecatepec. Él era prefecto, e hicimos una gran amistad. Este, porque somos más hombres de la edad. Y él, cuando yo me iba, cuando yo le confesé que me iba a ir, me dice él, este, mira, los que se jubilan tienen que tener cuidado, porque si llevan, tienen vicios, como fumar, tomar o comer u otras cosas. Claro. Cuando ya estén libres, lo van a hacer de más, van a comer más, van a fumar, pero como locomotoras, y van a tomar como si tuvieran un hijo en la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, ten cuidado, porque cada caso de cada jubilado es diferente, ¿no? Es que mi amiga también se va a ir, es que de eso no importa, tu amiga no importa, tú importas. Entonces, me quedé pensando en eso, y efectivamente, en ese entonces, uno de nuestros compañeros maestros, este, se jubila, y le da una enfermedad terrible gástrica, y a los seis meses tuvo que se va. El otro, este, ni siquiera se fue, sino nos fuimos en las vacaciones. Y ya no regresó. Y este, y ya no, ya cuando, este, oiga, más, fíjese que fulano, ¿cómo, cómo que se murió? Sí, se murió, pero, pues, del, ambos, también les gustaba el, 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 el chupe, y, y se maltrataron en ese poco tiempo, fíjate. Y, y dejaron de soñar, y tú no has dejado de soñar, Oscarito, la vez pasada, trajiste un sueño materializado, que fue Sofía. Ajá, así es. Y, ahorita, además de, de tu segundo doctorado, en este año, entre otros, que ahorita nos vas a contar, materializaste este sueño, espíritu de acero. Espíritu de acero. Porque eres coleccionista de varias cosas, o sea, tienes más de una colección, pero este se lo dedicaste a tu colección de camiones. De camiones, de, de lámina troquelada, así es. Si alguien de los que esté escuchando este podcast se acuerda de la vez pasada que nos visitó Oscar, pónganme un número uno en el chat. Si te acuerdas del programa de la vez pasada cuando vino Oscar, en el año dos mil veintidós, ¿saben por qué? Porque yo me acuerdo, me acuerdo que te pregunté, si te tuvieras que quedar con una sola colección, ¿con cuál te quedarías? Y me dijiste, con la de los camiones. Sí, sí, es que, bueno, te voy a decir, mira, este, todo esto también viene en parte también por mis hijos. Ok. Porque como me quedé con eso de que siempre quise cosas para mí, entonces, cuando los niños, este, crecen, pues, este, sucede eso. A eso le sucedió a ella. Ajá. Porque decía, es que no me hicieron mis quince años. Y los chamacos tuvieron quince años. Sí, sí. Sí, los dos. Sí, sí, a mí no me hicieron quince años, bueno, porque pues eran otras cuestiones. O sea. O sea, las cuestiones económicas, inclusive, ¿no? Sí. Que no me quejo ni nada, este, pero yo vine a desarrollar, ahora sí que todo para mis hijos, ¿no? Este, Alberto tuvo sus quince años, ¿no? Y unos quince años maravillosos. ¿Tú fuiste? No. No, todavía no nos conocíamos. Ya nos conocíamos porque yo a los hijos de Estrella y de Oscarito los conocí de primaria. Yo me acuerdo de los niños colgando el uniforme de la primaria. Oh, ok. Sí, yo a los hijitos de ustedes los conocí de primaria. Entonces, ¿por qué no te invitamos? Por culen. Dijeron, no, esta no es requerida. Dijeron, la fiesta es para puras íntimas, para puras cuatitas. No, fue mucha gente. Sí, no sé en realidad, pero yo a los hijos de ustedes los conocí de primaria, a los dos. Bueno, pues a ver. Tal vez ni Juanita, entonces Juanita sí fue. Juanita, si fuiste, mándame un dos. Más o menos un número dos. A ver, ¿quién haya ido a los quince años? De Alberto. Porque fueron años inolvidables. Sí. Este, como de una niña, o sea. No, sí fue, acuérdate que fue este Don Chuchito. Ah, no, sí fueron. Juanita, mándame dos. Esta Saori era una niña. Bueno, y recordemos que antes no había redes sociales. Así es. Ustedes y yo nos conocimos cuando te hablaban al teléfono de tu casa. Así es. No había aquel whats, ni nada. Y pasaba algo, hermano, no es por echarte la culpa, pero a mí me mandaban invitar a muchas cosas. A propósito, Juanita, Don Chuchito, que también está en el cielo. Claro. Por ejemplo, tráete a tu hermana porque vamos a ir al parque de diversiones que está ahí por el Ajusco. Y se quedaba mi boleto. Y ya cuando me veían, ¿por qué no viniste, hija? Le dijimos a tu hermano y el pinche hermano no me decía. Entonces, si también por ahí, ¿no? Un recado, este, viene, shalalá. No, mi hermano no me decía todo. Sí, sí. Porque hermano celoso. Sí, yo la verdad, yo tampoco. Ahorita lo que dije, obviamente, fue una broma. Creo que tal vez no teníamos todavía la amistad muy allegada. En realidad, la amistad allegada fue con Vladimir, pero después fue cuando tu mamá y tu papá cumplieron 25 años. Así es, a la bota. Y entonces vivían arriba de la XEW. Sí. Oye, un lugarazo. Sí. Yo, 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 cada vez que pasaba ahí me acuerdo de tu papá, de tu mamá y de esa fiesta. Que llegamos y luego llegamos a cantar y de ahí tu papá. También como ustedes dijeron, muchísima gente. La teoría era que iba a ser una cena para los amigos más íntimos. Una cena, no una fiesta. Y me acuerdo que después de la misa ya llegaron a la casa y dijeron, ya nos vamos. Me acuerdo perfecto que te dije, Estrella, no amiga, no te vayas, ahorita van a poner otra mesa. No, espérame, ahorita vengo. Y regresaron como a la hora, con todas sus cosas, se conectaron. Y me acuerdo que en el otro patio, porque era un edificio antiguo de esos de dos patios. Ajá. En el otro patio había una fiesta de puros chamacos, de puros jovencitos. Pues de esa fiesta se vinieron a la boda. Ah, sí. A bailar y a cantar con ustedes, con los hijos de la cantada. Así es. Que era Estrella, Oscar. Y mi tío Raúl del Mar. Tu tío y los muchachos. Ajá. Que estaban más chiquitos, adolescentes. Así es, así es. Sí, una fiesta muy bonita. Y de ahí, este, hijo de tu papá, este, no, pues. No, no, siempre apreciados. Se estrechó la fiesta muchísimo. Sí, 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 fue más de los veinticinco años. Pero sí, también nosotros, nos tocó vivir otro mundo. Antes del celular, ¿están de acuerdo? Sí. Antes de las redes sociales. Sí, no, no había realmente redes sociales. Que dejabas de ver a la gente y ya realmente no sabía, no sabía qué estabas haciendo tú, ni tú, ni al revés, ¿no? Era vernos y ponernos al corriente. Sí. Sí. Sí, sí, es que nosotros vivimos una época de transición totalmente. Desde la época disco, con este, con John Travolta. Así es. Por ahí, pero además también nosotros vivimos de alguna manera, tal vez ustedes estaban muy pequeñas, pero a mí me tocó ver, este, las tanquetas llenas de soldados que iban a, este, porque vivíamos como muy cerca de Tlatelolco. Sí, sí. Y entonces nosotros vivíamos, y nosotros todavía así, chamacos, ahí los relato, hola. Y todos los soldados nos saludaban, pero éramos niños. Nosotros no estábamos, no sabemos la gravedad del asunto, ni tampoco el gobierno te permitía ver cosas de esa, de esa gravedad. Sí, no es como ahora, incluso la película de Rojo Amanecer, que fue grabada en el noventa, en el ochenta y nueve. Platicaba también Héctor Bonilla, que ya también se nos adelantó, la señora María Rojo. Pero, que todo, que la película todavía la grabaron a escondidas. Ah, sí. Sí, sí. Y la censuraron, no fue así como de vamos a estrenarla y que todo mundo hablara de la película. Era otro México, como estás diciendo, Oscarito. ¿Cuándo? ¿A qué estamos hoy once? Diez de junio. Ah, pues hoy, diez de junio, se cumplen cincuenta y dos años del halconazo. Ok. Que fue, digamos, lo que siguió del sesenta y ocho, ahí en la normal, hay fotografías, ahí en el cosmos y todo eso. Porque una de mis primas, la piquina, la que le mando también saludos, ella andaba corriendo en medio del halconazo. Era una niña, tenía ocho, nueve años. Y andaba corriendo en medio del halconazo porque la sacaron de la escuela. Ok. Y luego su mamá la fue a por ella y no la encontraba y la otra señora la escondió y etcétera. Pero fíjate que hay situaciones tan difíciles que se vivían. Y uno, yo de niño, yo le hacíamos con mis primos adiós a las tanquetas llenas de soldados. De soldados. No sabíamos. Y además, esa situación de ser nosotros herederos de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Pero también de haber llegado al momento de Maxwell Smart. No sé si te acuerdas tú de ese programa del superagente ochenta y seis que sacaba el zapatófono. Sí, zapatófono. Y con eso hablaba. Y entonces ahí marcaba y uno se reía y decía, este cuate que sacamos. O lo veíamos muy lejano. Lo veíamos. Y ya llegamos. Exacto. Y lo superamos. Y ahora tenemos estas cosas que son increíblemente mágicas. Ahora para los chamacos dicen. ¿Cómo se llamaba el papá de la familia Sónico? Súpersónico. Sí, este. No, me acuerdo. No me acuerdo. Te acuerdan que él se igual hacía ejercicio con una televisión, ¿no? Con una pantallita. Se veía a él mismo que la pantallita estaba haciendo ejercicio. Le hablaba a su jefe por la televisión. Y lo veíamos como algo muy pirado. Y ahora ya hay Zoom, ya hay videollamadas, ya llegamos. Y lo veíamos al santo llamándole a Blue Demon. Santo. Santo llamándole. Y decía, no es a sangrón. Y ya tenemos los smartwatches. Sí, los smartwatches. Sí. A los chuparamigos, chuparamigos. ¿Cuándo nos imaginamos que iba a llegar, no? Pedir chuperefuerzos. Nosotros vivimos. Somos esa generación privilegiadísima. Ninguna otra. Tal vez la. Donde no había celulares, donde no existía. Yo soy afortunada. Bueno, yo siento, ¿no? Que mi generación fue afortunada. Porque nosotros vivimos entonces esa época. De no tener estos celulares, esta comunicación. ¿Qué videos ni qué fotos? Yo quisiera, si alguien tiene fotos meas de niña. Que te las manden. Que me las manden. Porque no tengo. ¿Algún video? Pues, ¿cuál? Era raro. O sea, videos no. Pero fotografías, pues, creo que todavía. Pero no tengo. No tengo de niña. Y luego, estaba yo joven. Ya de novio y toda la cosa. Y yo tenía que hablarle a mi mamá de un teléfono de la calle a la casa. Así es. Para poderme comunicar alguna vez. Para que me dijera, no, regrésate. ¿No? Entonces, pues, nada más. Las tarjetas de teléfono. Y también nos tocó vivir el respetar las figuras de autoridad como un papá. ¿No? Respetar en general a los adultos y a los maestros. A mí todavía me tocó que el maestro representaba eso. Una figura de autoridad en tu vida junto con los padres de familia. Y a ustedes les tocó estar de los dos lados. Lo vivieron como padres de familia, como maestros, también como hijos. Y pareciera que, bueno, el mundo está al revés. ¿No? Porque esta semana salió hasta una noticia que en Iztapaluca el chamaco quería balasear a la maestra. Y terminó balaseando al pobre señor intendente. Ajá. Bueno, es que, mira, te voy a decir. Yo creo que yo hoy entiendo la libertad. Y me parece que está bien. Porque también nosotros como niños vivimos también injusticias. Y muchos niños vivieron injusticias. Pero hoy, qué bueno que de alguna manera exista esa libertad para poder expresarte, quejarte, decir. A mí me parece magnífica esa idea. Pero desafortunadamente hay gente que excede, abusa. Y entre ellos muchos de los, desafortunadamente a los niños, los empoderas y no te la terminas con ellos. Y precisamente este libro es parte de ese despertar de nuestra sociedad. En donde a los niños a mediados del siglo pasado se les empieza a considerar como herederos de la segunda guerra mundial. Pero ya no a través de la guerra ni de... Sino como niños, considerándolos como niños, como personas que van a crecer, que van a desarrollarse, que van a ser ciudadanos en la sociedad, en el mundo. Este, y se les considera para que ellos vivan con juguetes. Ok. Este, con el juego, con la educación. Pero desafortunadamente también los gobiernos le meten ahí y Estados Unidos, este, Alemania, algunos, este, Japón, este, China. Este, piensan que los juguetes deben de tener algún significado y alguna formación hacia el futuro. Ok. Y entonces empieza a haber mucha la situación de los juguetes bélicos. Ajá. Bueno. Y nosotros de alguna manera pues estuvimos metidos ahí en el juguete bélico. Y hoy no, y nosotros nos desarrollamos en medio de eso. Pero hoy, con tanta libertad, las empresas jugueteras, hace rato lo platicábamos, las empresas jugueteras de aquel entonces, pues, tenía que buscar, este, medios para poder vender y encuentran en el juguete bélico, en el género, la venta del juguete. Muñecas para las niñas, este, camiones para los niños. ¿Me permites hacer una acotación? Sí, sí. Porque llegaste a lo que se, lo platicábamos en la mañana en relación a los juguetes bélicos. Ok. Pero antes de llegar a eso, Oscar, este, permíteme hacer una acotación. Bueno, realmente nosotros fuimos educados a través de los juguetes. Somos educados, fuimos, somos y seremos, porque la mera verdad es que esto ha ido avanzando desgraciadamente de esta manera, ¿no? Nosotros en nuestra época o en la época de nuestros papás, los juguetes nos educaban. Porque, por ejemplo, a una niña no podía tener, este… Un camión. Un camión. No, a lo que no hablo ahorita ni siquiera del género, este, sexual. Sí, claro. Bueno, los juguetes eran para educar, mira. A las niñas les traían muñecas, muñecos. Bebés que los cuidaban, trastecitos. Los trastes del té, ¿no? Era muy común, este, del té. Las cocinitas. Todo lo que era para que la niña se educara a lo largo de su vida para ser mamá, para tener y educar a un niño, no sé. Y al niño lo educaban, pues, para… Ser proveedor. Por cuestiones de ingeniería. ¿Qué juguete merecía? El mecano. El mecano, ¿se acuerdan del mecano? Era especialmente para hombres, porque eran cuestiones, este, que el niño tenía que ir armando, como ahora los ingenieros, ¿no? ¿Qué otra cosa los niños, este, los juguetes, los camiones, los carros? Las avalanchas. Todo eso era para los niños. Cuestiones más rudas, ¿no? Para los niños. Entonces, sí había una diferencia de juguetes para niños y para niñas. Inclusive las niñas, cuestiones de belleza para verse más bonitas. Entonces, sí somos educados a través de los juguetes. Ahí ya después entra lo que es el juguete bélico que viene después. Por cuestiones de la guerra, Estados Unidos siempre ha estado en medio de situaciones de guerra. Ok. Este, lo que fue, este, la guerra con Vietnam y luego, este, entra como pacificador y, y bueno, una serie de cosas. Y a sus gentes, bueno, pues los tienen que formar en medio de cuestiones bélicas. Porque muchos de los soldados en Norteamérica están formados desde niños. Y le decía a ella, digo, pero ahora ya, ya, lo que sucede es que como en Walmart te venden armas de alto poder. Así es. En Walmart. Entonces, ¿cómo es? Entonces, hoy los niños ya no juegan, ya los entrenan a través de videojuegos bélicos. Ajá. Muy violentos. Muy violentos. Y luego, esto es parte del entrenamiento para ser soldados del futuro. Y ahora, otra de las cosas es que ya, este, ya no van a haber soldados. De hecho, ya no hay, este, sino que ahora mandan los famosos drones. Ajá. Que están manejados, este, por gente y, este, computadoras y hacen de las redes. Y se, y suponen que ahora con la, en la inteligencia artificial, ya yendo mucho más adelante. Ya los soldados van a ser algo así como, este, Robocop o como esa película de Schwarzenegger. Terminator. Terminator. En una onda así de soldados cibernéticos, ¿no? Y bueno, pues, entonces, a razón de todo eso y considerando el tiempo, no lo sé cómo andamos de tiempo, ¿sí? Todavía. Ah, perfecto. Y considerando el tiempo, pues, Oscar ha escrito, aparte de, bueno, ya saben que es coleccionista, y si no lo saben, se los platicamos, se los platicas, pero, este. Sí, este, bueno, este, precisamente, muchas gracias por la invitación. Este libro es para ti. ¡Wow! Muchas gracias. Este, Espíritu de Acero. Y bueno, está, está considerado precisamente porque nosotros vivimos en medio de esa situación. En medio de, después de la Segunda Guerra Mundial. Yo nací en 1960, 15 años después de terminar la guerra. Lo que nací yo. Y entonces alguien va a decir, a 15 años es mucho. No es cierto. Yo recuerdo con mucha nitidez lo que pasó en 1985 y estamos en 2023. Claro. Y ya, ¿cuántos años pasaron? 38. Treinta y tantos años. Entonces, de verdad, para mí es, este, lo que se vivió, porque nosotros vivimos esa situación de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, vivimos el juguete bélico, pero también la pregunta para mí fue, bueno, ¿y por qué ese tipo de juguetes de lámina? ¿Por qué los bélicos también? Este, ¿por qué los hicieron en eso? Y tal vez parezca tonto, pero no se habían inventado otros materiales para hacer juguetes de otras, este. Todavía no nos invadía el plástico. Todavía no nos invadía el plástico. ¿Sí? El plástico viene a surgir allá plenamente después de los 70, 70 y mediados de los 70. Y aún así como que su auge fue como de mediados del 90 y los 2000, ¿estás de acuerdo? Porque algunas cosas venían en plástico, pero no era todo. Yo todavía me acuerdo de los garrafones de agua para la casa de vidrio. Ajá. Ah, no, ya. No, y romper lo bueno era. Imagínate, cargarlo, yo todavía me acuerdo, ¿no? Cuando niña tomaba agua, cuando se empezó a poner de moda los garrafones, todavía me tocó tomar agua de la llave. Y cuando los garrafones eran de vidrio. Y además, Oscarito, este es un libro distinto a los que has escrito en el sentido que también viene una colección fotográfica muy interesante. No se deben de perder el libro, además de todo lo que nos va contando de la colección, de la historia de los camiones. Entonces, tiene muchas fotos a color, vale muchísimo la pena. Me costó mucho trabajo poderlo hacer. No tanto, al final fue la cuestión de la impresión. Ok. Que encontré con unos amigos de impresiones Tico, al señor Adrián, que fue muy amable, me ayudó mucho para hacerlo. Pero, este, la idea es presentar 25, este, relatos acerca de los camiones. Guau. Que los pueda, que los pueda leer cualquier gente. No es necesario que seas coleccionista especializado como yo para poder entender esto. Entender. Sino para que tú, para que la gente se vaya, este, empapando de esto. Porque resulta que tenemos mucha historia, pero toda está desperdigada. Toda, toda está en todos lados. Hay, inclusive, trabajadores que trabajaron en esas empresas que aún viven, pero que se perdieron en el tiempo. Guau. Y que, tal vez, muchos de ellos ya vivieron, algunos todavía viven, los herederos viven. Ahí tenemos también, este, a los, a la familia Trujillo, que tuvimos la fortuna de compartir con ellos. Nos contaron muchas historias de la familia Mendoza de Industrias, Mendoza de Puebla, S.A., que nos recibió el, el hijo de los heredé, de los hijos de los fundadores de Joguetes Mendoza. Este, y así hemos ido encontrando, este, cosas, pero muy desperdigadas. Entonces, la idea de esto es invitar a la gente a que lo lea. Este, y si alguien conoce a alguien que sepa qué pasó con estos juguetes, quién los hizo, cómo los hizo, etcétera. Nos sería muy interesante porque no hay, este, no hay, no hay información prácticamente de todo ello. Y la poca información que hay, este, ha sido así como resguardo. Ok. No, nadie la, nadie la suelta, porque tal vez dicen, no, pues es que quién diablos, este, se va a preocupar por este tipo de juguetes, que ya son muy poco vistos, hoy, por ejemplo, pues la gente compra Tonka, este, pero bueno, pues es, es una empresa que ha sobrevivido, pero a través de marketing, a través de inteligencia, y no podemos negarlo. Pero desafortunadamente estas, estas empresas terminan allá, Trujillo termina en el 83, y Mendoza termina en 92. Pero porque entran nuevas políticas de construcción, no solamente de juguetes, de todo. Porque acuérdate que nosotros, ¿qué usábamos para calentar nuestro cafecito? El peltre. Sí, y ahora ya hay muy pocos insumos de peltre. Muy, muy pocos, exacto, ya son así como que hasta ciertos restaurantes te sirven en peltre, cuando antes el peltre era... Bueno, el peltre era de lo más barato, realmente. Y despreciado. Y despreciado, de verdad, y hoy el peltre es muy caro, yo he ido a restaurantes verdaderamente, este, pues, de esos que vas y son carísimos, en donde te sirven en puro peltre. O las cafeterías, amiga, que te venden de souvenir, el jarrito de peltre, y decías, oye, pero eso antes no era un lujo, eso antes lo había en todas las casas, pero ahora, pues, ya está en desuso. Sí, por ejemplo. Entonces, deja de usarse todos esos materiales, en especial los metálicos, para pasar, para dar paso a los plásticos. Y hoy, por ejemplo, pues, quieres calentar un vaso con leche y metes tu cosa de plástico. Al horno. Al horno, porque no puedes meterlo de metal. Opa, diles a los chamacos, oye, pon, como te dijo tu mami, para tomar café, pon agua en el pocillo. Ni saben qué es pocillo. No. Y yo quisiera hacer, antes de que… ¿Estás de acuerdo? Antes de que continúen. Bueno, este libro está enfocado para que lo puedan leer hombres y mujeres y de todas las edades, como dice Oscar, y yo quiero comentar algo muy importante, los camiones Trujillo, me vengo enterando, desde hace tiempo, desde hace un año que tuve la oportunidad de ir a Puebla a visitar a los Trujillo. No, a los Mendoza. Ah, no, perdón, a los Mendoza. Oye, me ando haciendo bolas. A los Mendoza, sí es cierto. A los Mendoza. Ellos, yo pensé que era una fábrica de juguetes. Ok. ¿Y qué crees? No. Sí es una fábrica, pero de cocinas integrales. Mendoza. Wow. De verdad. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo, no? Si nosotros lo que conocemos son los camiones, Mendoza. Entonces, platicando con el hijo de uno de los herederos. El señor Alejandro Mendoza. El señor Alejandro, que le mandamos un saludo a él y a toda su familia, dice, nosotros a partir de octubre, de octubre a diciembre, con lo que quedaba de material de las cocinas, hacíamos y fabricábamos estos camiones para diciembre, para venderlos a fin de año, fíjate, para reyes. Reyes y todo eso. Entonces, pero era nada más porque había material y lo empezamos de octubre para venderse a diciembre estos camiones. Entonces, para mí fue muy emocionante porque, mira, de estos camiones encontramos cocinas integrales, ¿no?, como mujer. Así es. Y esta historia es muy bonita porque, digo, yo tuve la oportunidad de ver ese día que fuimos, nos sacaron un camión que está en este libro. Y cada, como dice Oscar, en cada juguete que tú vas a ver plasmado en este libro, Oscar le ha dado un nombre a este camión, ¿no? Y además una historia, lo que está escribiendo Oscar no nada más es plasmar los camiones en este libro, sino escribirles una historia que ya tenía él desde hace mucho tiempo y desde hace muchísimos años, porque a cada camión que llega en sus manos, porque aparte de coleccionarlos y aparte de restaurarlos, pues también él los hace, también él hace camiones, que son los camiones Oscar López Castillo, porque así están. Son parte de la guardia del… Eso te iba a decir, incluso tu taller tiene nombre. La guardia de los perros garaje. Así es. Así está. Y, bueno, además de que los hago, también, bueno, reparo, este, trato de restaurarlos, que no es fácil. Desde el punto de vista técnico de la restauración es muy difícil. Para conservar la originalidad de los camiones. Muy difícil. Por ejemplo, hay gente que es tan meticulosa que dice, quiero que le pongan pintura, pero con mercurio. Porque la pintura antigua contenía mercurio. Y hoy está libre. Inclusive, aquella pintura que usábamos nosotros, acrílica, la teníamos que diluir con tíner. Ahora ya no, ahora ya salieron nuevos tipos de pintura que las diluyes con agua. Claro. Y que tenías que salir o estar en un lugar, si no te pachequeabas, ahí me la estabas pintando. Te dabas unas pachequeadas de tíner. Hoy ya no existe eso. En tu colonia. Entonces, si llegara a puntos técnicos de restauración, así, así, como lo he dicho. Preciso, es difícil. Es muy difícil. Quien, perdón, quien quiera tener este libro, que además de ser la historia de los juguetes, como nos platica Estrella y Oscarito, es la historia de México. Recuerden que todo esto era hecho a mano y no solo es la historia de un juguete. También es la historia de las familias, de los linajes. ¿Cómo pueden tener el libro, Oscarito? ¿Puedes dar tu teléfono? Este, les doy, les doy más bien mi nombre, Oscar López Castillo, en Facebook, y ustedes, hay muchos Óscares López Castillo, entonces lo van a encontrar con un ultraman. Entonces, este, a través de ahí, este, ahí podrán hallarme, o también a través de la página donde soy uno, uno de los integrantes, este, que se llama, este, camiones de juguete de acero prensado, Trujillo, Mendoza, Tor, y… Ok. Así lo hayan. Este, y, eh, vamos también a través de Estrella de la Rosa, si están… Así es. Sí, nos pueden contactar, este libro está a la venta, por supuesto, a través de nosotros, porque estábamos trabajando con una editorial, pero, este, estamos todavía en esas pláticas, pero por lo pronto, este libro será, este, vendido a través de nosotros. De manera personal, para que los contacten. O, si llega este podcast a tus manos, contáctame a mí, a través de mis redes sociales, con todo gusto, te paso los datos de Óscar y de Estrella, para que puedas llegar a ellos, porque además, Óscar tiene varios libros. Así es, él tiene seis libros, pero este es el segundo más importante, este, que ha, este, para él, el segundo más importante, ya está cocinándose y a punto de salir otro libro relacionado con, con esto. Y aparte tiene otro de, de gastronomía, que ahorita les vamos a platicar más, pero quiero saludar a una fan que vi conectada de nochecitas con Mariana, quiero saludar a Bombón Princes, que esta semana fue mamá. Muchas felicidades, muchas felicidades. Felicidades, Bombón, todas las, ya te llegó tu bendición más grande del mundo. Felicidades. Y que ahí nos estés escuchando como cada sábado, ahora con el bodoque en los brazos. Muchas gracias por seguirnos. Ay, felicidades, de verdad, muchas gracias a ti y a toda tu familia, a tu esposo, a tus lindos hijos, felicidades. Y el, el libro de, que, que va a contar también la historia de, la historia de una familia a través de los aromas de, de la cocina, el libro de Rica Pancitanita, ¿cómo va? Ah, sí, claro, ya estamos en eso, ya, ya, este, pues prácticamente ya está, ya está, ya está hecho, ya nada más es que necesito sentarme con la familia para leerlo. Guau, tan adelantados van. Sí, este, ahora sí que para que me den el visto bueno, para que, porque hay algunas cosas que, este, eh, 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 necesito analizarlas. Claro. Y necesito que me digan sí o no, porque podrían ser inclusive estas situaciones, este, un poquito difíciles para la familia, entonces, no, 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 nada más aligerarlas. Tú ponlas, vamos a hacer controversia. Sí, Rica Pancitanita, que también estábamos trabajando, ya estamos. ¿Cómo se va a llamar el libro? ¿Así se va a llamar? Sí, yo creo que, yo creo que el, el nombre, este, no, no va a cambiar, además la idea es que tenga una historia, este, este, este restaurante que además es icónico dentro de la Ciudad de México, este, Medio Mundo lo conoce. Ahí en la calle de Buentono. Buentono, sí, a media cuadra del metro. Salto del Agua. Que ya me lo lo abre, por cierto, ya está. ¿Cómo, qué número será? Veintiséis. Buen tono, número veintiséis, rica Pancitanita, no se la pierdan, exquisita, se la recomiendo. Saliendo del metro Salto del Agua, hacia el centro, ¿no? Sí. Ahí está. Un saludo a ellos. No, además te voy a decir cuál es el privilegio de ese libro. Originalmente ese libro lo iba a, este, escribir, este, el escritor, este, Armando Ramírez. Ok. Desafortunadamente también, Armandito. Fue a saludar a Diosito. Ya están ahí arriba. Ya, ya están escribiéndole a Dios, entonces, no, 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 un tipazo, yo tuve también el privilegio de conocer a Armando Rodríguez Ramírez hace muchos años, de leer todo lo que él, quinceañera, pantaletas. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Chin Chin del Teporocho, este, todo, todo, violación en Polanco, que me parece una novela más hermosa de, aún sobre el Chin Chin del Teporocho. Tuve el placer de conocerlo, y entonces, y precisamente el dueño de Rica Pancita quería encargárselo, don Juanito quería encargárselo, que le hiciera un libro, pero como se, se nos fue, este, Armandito, este, me dice, oye, Oscar, con todo gusto, va a ser, este, un privilegio, no sustituir de ninguna manera, sino, este, poder, este, hoy, tener ese privilegio de, de, de escribirlo. Oye, lo estoy escribiendo con, con mucha pasión, con mucha paciencia, porque debe, debe de quedar muy bonito este libro, que, su, seguramente, Juanito, cuando ya llegan a comer su pancita, le van a decir, órale, ahí va, a los clientes, ahí les va su, su libro. Su libro, su libro, pues, yo estoy muy contenta por este, por este proyecto, y que hayas venido, que hayas regresado una vez más a hablarnos de, de esto, como te digo, de toda la, la magia, que está en todas las etapas, de la vida, Oscarito. Muchas gracias, madrina, muchas gracias. Ay, mi Mariana, yo tuve la oportunidad de ser madrina de mi querida Mariana, de nochecitas con Mariana, que tanto te quiero, hija, de verdad, te respeto, te admiro, porque Mariana, digo, perdón que lo diga, pero, ella es una mujer, muy emprendedora, es una niña, yo la veo como niña, ya es una, ya es una mujer sota, pero yo la sigo viendo como niña, como mi bebé, porque tuvo la oportunidad, mis hijos de conocerla, tuvieron la oportunidad de conocerla y de convivir, y la mera verdad que la quiero mucho, una mujer muy emprendedora, te deseo todo lo mejor, muchísimas gracias por invitar a Oscar, yo estoy de colada, pero la verdad, este, fui su madrina en este primer programa de nochecitas con ella, y es una mujer excepcional, maravillosa, muy trabajadora, y muy respetable. Muchas gracias, madrina querida, y qué bueno, qué bueno que nos vemos para prepararnos para el primer aniversario, quiero agradecer al licenciado Eduardo Llamas, y a Leonardo Korchenko, por las facilidades para realizar este podcast, esto fue Nochecitas con Mariana. ¡Hasta luego! Gracias. Saludos. Muchas gracias por estar en Nochecita con Mariana, nos vemos el próximo sábado. ¡Hasta luego!